retomando un poquito lo que decían de robert que ha sido dominante en las últimas en los últimos torneos locales y también en las últimas personales el chapa le ha ganado al robert ha apostado cierta cantidad y le ha ganado en las últimas personales entonces ya en una final de losers para pasar a la gran final yo creo que se va a poner muy interesante a ver quién de qué lado masca la iguana en el tlk y vamos a ver cómo se desempeña la juventud acaba de vencer a la experiencia pero todavía queda la experiencia del culá que siempre así es un viejo lobo de mar no exactamente me sirva otra verá colmillo largo y retorcido de parte de culá vamos a ver previamente un duelo muy interesante ya decías entre la gente del agua de tlk que tienen este mucho que ofrecer lo demostrado por grillo de oro el buen chapa lo que ha sido en los cerebros marches y lo que ha demostrado robert llama la atención llama la atención el duelo que vamos a ver va a sacar chispas duelo de estrategia duelo de que vamos a tener de poder a poder mientras tanto nada cuenta muchachos no lo olviden estamos aquí en uruguay número 12 en el local de gamers time en un localote enorme aquí pueden buscar un lugar donde jugar e inclusive un lugar donde vivir estamos aquí vemos el fair play de parte ahora sí de esta esta como diré mi amigo con esta lucha de alcoba esta lucha entre hermanos de esta lucha entre personas entrenan juntos forman parte del mismo equipo tiene el mismo sponsor tienen la misma mujer no no verás no ya me estoy quemando aquí boli ya estoy armando aquí el chisme tiene los mismos gustos bueno vamos a ver ahorita vamos a actualizar los nombres vamos a preparar todo para iniciar con todo con esto que puede ser una de las más grandes de las más interesantes finales de en este caso de de la ducerside que es entre integrantes de plaguac de este equipo que ha causado la sensación en los últimos tiempos aquí en la ciudad de méxico igualmente a todos muchachos de que nos podrán ver a lo largo de toda la república mexicana todo a lo largo de latinoamérica hay que recordar que en la escena de cofre en méxico es muy seguida a lo largo de todos los que se contiene americano con nuestros hermanos colombianos hermanos este peruano nos este gente de argentina con todos 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 son invitados y ojalá que pronto haya oportunidad de visitarlos o encontrarnos en eventos como en evo o en los mundiales que hemos tenido acostumbrados llega el momento ágido ya el momento importante mi estimado boli vienen a finales que podemos esperar a finales vamos vamos a podemos esperar a una un match cardíaco yo creo que van a tener emoción con estos chavos porque de repente se desconectan y empiezan a soltar golpes por todos lados cosas que nadie había pensado y esperan pero bueno yo creo que va a estar muy buena esta final de losers es a 3 de 5 me parece los dos yo creo que ya es orgullo ver ahí en la final de lucers los dos tl k robert contra brillo de oro se dan la mano se abrazan se besan ya están bien contentos ya tienen un barito en sus bolsas ya se están repartiendo si ya vamos a split presente exactamente vamos a ver quién es el mejor de la cuadra hay que recordar es la evolución de la farmacia aquí es como si fuera la lucha de la cuadra vamos a ver quién es el rey de la formación prácticamente es como si fuera una guerra de caballeros dorados así de los 100 días exactamente están en el mismo nivel a la misma altura es robert contra grillo de oro dos revelaciones que hemos tenido aquí que han llegado a esta final de luces incluyendo y sabiendo que hay jugadores de alto calibre o podemos tener aquí a smoo como vimos también a tabela como vimos este a varios se han sido grandes los jugadores que tenemos aquí de cof casi toda la escena como el mismo de ese pago que no no logra clasificarse en estas finales sin embargo aquí estuvo presente lo vimos jugar muy bien que cayera a manos de robert y aquí ya se nos prendió ojo a que se están dando y no son consejos como vez mi estimado poli como va el macho era lo que te decía el grillo de oro se sabe perfectamente el juego del tepiz se lo sabe de memoria le gana al mejor personaje del tepiz me parece que es venir mar o le saca el match y ahora tienen la ventaja se ven muy tranquilo lo ponen a la perfección y a ver si me hace la maldad sí exactamente gran performance de parte del billy de grillo de oro vamos a ver qué hace robert que ese que había tenido el momento anímico después de ese cancetín volteado en contra de tabela sin embargo vamos a ver si conecta no se nos va en banda no logra conectar sin embargo se quita la presión de nueva cuenta viene la respuesta de parte de robert que lo tiene logra conectar ya se nos prendió ya busca el máximo daño que puede hacer y ahora si lo conecta totalmente logra hacer la maldad logra poner esa pared de la ponerse estate quieto a ese billy que estaba causando problemas y esto ya se parejo ahí vamos al chapita muy tranquilo bueno chapita de ser para los cuartos de acá como le decimos en la farmacia pero él es el grillo de oro está en todo se ríe de lo que le estamos diciendo la reca del kyo es invencible prácticamente invencible la primera caja del kyo le gana al armor de gis tepys presiona con unos overhead le va a confirmar ahí va a meter una reca nombre de la reca meten las patadas lo remata en el suelo ahí chapita vemos que está controlando el tiro si te das cuenta chapita en este tiro está soltando golpes está yendo hacia adelante está activando nada nada que ver con nosotros más chapita tiene toda la confianza del mundo porque ya lo conoce mira nada más como le mete ese por abajo hay de ahí dropea por el combo chapita y se puede ir ahí y se va a ir si no lo dropea se lo gasto se moría nada más con la patada ya le urgía se nota un poquito el ya me urge que se muere este mono exactamente todos los recursos por la borda aquí el calor del público se siente el aprecio por la banda se siente y ojo es que robert puede que puede voltear el primer perreo y el grillo de oro puede hacer que calcetín volteado sin embargo el kilo de robert está siendo muy dominante es lo tiene controlado tiene bajamiento no puede hacer que hacienda volteado ya la versión sin embargo tiene la ventaja ya entro ya se nos presionó y puede confirmar máximo daño por parte de robert no lo perdonó busca el risa en la teoría cósmica es el risa de nuestro pero es un reset lo deja caer y le metemos ahora vamos a elegir el grillo de oro para llegar casi con cuatro barras llory con que tenga dos entradas puede echarse al otro llory llory nada más llory del tepi solamente el lado izquierdo solamente tiene una barra de está apoyando a la segunda hay lo ver que tropea ahí mete doble y es importante el grillo de oro tiene la posición y puede tener el momento ya logra conectar se va a hacer la maldad grillo de oro cuando parecía que robert tenía el match hay respuesta de grillo de oro y luego puede ser orgulloso del match que están dando estos oriundos de esa bella delegación de esta bella ciudad de este bello tlaltenjo donde los muercos hacen su nido pero dije el grillo de oro conoce perfectamente a robert le está haciendo la madada de tu perma le da la vuelta de yori contra yori y ahora vamos a ver cómo se desempeña en este segundo rol vamos a actualizar el verdad llega el momento que empieza el segundo marcha de nueva cuenta vemos que grillo de oro empieza muy bien con ese billy aunque ha hecho el cambio robert de nueva cuenta es grillo de oro que empieza a tomar la ventaja quien busca una luz pelada de son en que logra conseguir distancia por medio y llega a poner el tiro a la distancia le conviene que tenga a robert despegado y ya decíamos la lucha de el sondeo que tiene grillo de oro le da el beneficio le da el resultado y tiene ventaja sino cuenta se encuentra a quien fue el hueso duro de robert el kyu kusanagi de parte de robert es de lo mejorcito que tiene lo mejor que demuestra y ahí está la muestra un botón ya pegó con tubo y está la impresión sobre un bien el engaño en tijón más agarre es grillo de oro que se encuentra con la pared viene de nueva cuenta es vehemente es en la serie de parte de hoy ya hay respuesta de parte de grillo de oro y ya conecta al cánzame te conecta al quinto un gran dolor gran daño ojo ese billy ya se ganó el almuerzo qué es lo que arriesgó todo grillo de oro la locura de repente robert empieza a verse muy ansioso y es grillo de oro que empieza a levantar la mano vamos a ver qué es lo que hace robert ahora es él llega con quien llega a la desventaja al tercer round pero quien tiene los recursos vamos a ver empieza a apostar todo apuesta por el daño donde va a dejar en buena posición no tiene contra de la esquina sin embargo buena defensa no se espera un sorprende con agarre se le quedó viendo ahí grillo de oro vamos a ver qué es lo que hace robert es un momento muy importante lo que el resultado que ocurra entre este yori y el gis de grillo de oro va a marcar la línea del resultado ojo ya se nos prendió grillo de oro pero se nos fue mal no conseguí el daño como ves mi estimado boli grillo de oro ya no tiene nada que demostrar está disfrutando su match disfrutando su final ya tiene acá unos pesitos guardados en la bolsa y le está dando ahora sí que le está dando con todo al maestro robert vamos a ver ahí se avienta una activación cósmica se lo castiga con gancho y doble vamos a se traga la chueca la falsa chueca no lo va a matar tal vez con recasos y ojo desengáñame boli pero eres para ver que puede hacer un calcetín volteado con lloria vencerá el billy kate ahora después pensé que fue al gis de grillo de oro y ahorita ya está duero parejo ojo se viene un calcetín volteado puede ser si grillo de oro se descuida le puede ir bastante mal ojo un pequeño dropeo lo vuelve a agarrar no llega mete un ex mete tercer ex le va a dar recas ahí lo va a presionar cuidado ese momento importante si grillo de oro no logra confirmar si no logra hacer algo robert está en ojo ya ya se los prendió y es el grillo de oro que puede culminar la hora y salir del problema porque la marea está llegando se avienta una cósmica se entrega y se para con un gancho exactamente igual grillo de oro ya tiene la confianza de que con el chip ya podía ganar y se avienta apuesta el resto y eso ya se pone 2 a 0 para el grillo de oro que empieza a levantar la mano y busca la venganza en contra de kula de nueva cuenta a robert apuesta por el mirror match y también va con billy kane hay cambio de estrategia de parte de robert confía de nueva cuenta en el yori en el animal es raro saca aquí o cuando yo le había hecho buenos marches decide sacarlo incluye a billy y vamos a ver si es grillo de oro 5 firma la 5 firma así lo vemos a el orgullo de trago presente aquí en gamer está en apauta con vamos a ver ese mayor marcha billy billy que empiece esto empieza la feria del tubo maestro maestro robert apuesta por el mirror match en lugar de tratar de hacer su juego con guío que le había dado buenos resultados apuesta por el mirror para hacerle un poco de daño ese billy que lo está sacando de quicio completamente pero el chapita ya se sabe ese tiro también parejo verá una barra la misma la misma energía que están dando choca tienen lo mismo a le confirma y un agarró agachado se avienta un ex a lo loco lo va a confirmar ex otro ex antiaéreo esto empieza la afición se empieza a prender empiezan a apoyar al chapita se oyen acá el amor el amor de los aficionados el cariño está presente de parte del público no es una agresión es un cariño me ha expresado y el chapa saca el mirror match la técnica no está funcionando para tepis no le funciona la estrategia algo está pasando yo creo que ya está golpeado anímicamente está el chapa está en el match point y vamos a ver lleva una leve ventaja ya conoce ese tiro de venir más ahora los dos tienen dos barras billy si llega a tener una entrada le va a ser un daño de mínimo 650 ahí lo está presionando este país no quiere gastar más barras está buscando una entrada con puros normales lo puede matar otro choque y se va y te lo dije se lo va a gastar mira ese daño y literalmente está pegando con tubo y haciendo todo el daño posible muy bien el billy de parte del grillo de oro empieza a hacer la chamba ya se ganó el desayuno y en el doble que yo para llevarse el venimaru ojo peligro para roberts y no reacciona ahora ya no lo hizo nunca solamente quedará el camino a casa vamos a ver si ese llory ofrece la resistencia el nivel que se necesita para vencer a jis y al llory de grillo de oro que lo está haciendo bastante bien este top 8 de el torneo about the cough realmente ha traído ya ha traído bastantes emociones ojo ya se nos prendieron ya buscan se nos fue en banda intentó leer sin embargo esto va a doler y va a doler en serio ojo buena lectora viene el entillón castiga no apuesta a la confianza de la ventaja y termina de ser la bella obra grillo de oro una barredora 3 a 0 sobre robert gran duelo como viste saludable estimado caín la verdad vive que dominó muy bien grillo de oro a robert parece que son estos viejos compañeros de entrenamiento y estamos viendo que ya se sabe muy bien por dónde entrarle a robert y dominó muy bien veremos cómo le va ahora contra culá exactamente para hacer la vida de segundas oportunidades fue con la que le hizo la maldad quien le rompió la inercia grillo de oro y ahora es quien se encuentra en la final grillo de oro es el momento de su venganza es el momento de demostrar el por qué llega a esta gran final es integrante del tlk este equipo de tabac ya están boceando a culá ya se nos viene la final esta gran final en este torneo a poco alrededor de cop aquí en gamer style les recordamos muchos estamos en uruguay número 12 el gran el gran lugar para los videojuegos hoy en día quien gusta venir aquí muchas máquinas de pop hay una gran escena aquí también hay muchos torneos de pop que para quien guste caerle aquí se pone bastante interesante la cosa que de mucha gente de distrito al lado de la ciudad inclusive de otros estados vienen a jugar aquí y también la juegan y la pasan increíble ahora sí muchachos hay que esperar un poquito se nos viene a la final permítanme instantes los muchachos lo mejor está por venir la final es teleca grillo de oro contra el ya consagrado culá